Neres, aquí Hugh Hefner al habla con una intro bastante larga, así que si no os importan mis sentimientos Cansado de que jueguen con tus sentimientos Os voy a dejar unos capítulos si no soy un vago de mierda para que os podáis saltar toda esta chapa si no os interesa Yo lo considero importante, pero bueno, eres libre, no puedo tenerte ahí como la naranja mecánica enganchado con unos hierros, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que ya sabéis que Apex Point es un juego que me está gustando mucho Y lo más importante, os está gustando a vosotros Os está gustando mucho, no me sorprende, es un juego que llevábamos mucho tiempo pidiéndole a Need for Speed Pero bueno, no, la intro no va a ir de eso, para eso ya tengo todo un canal secundario La cuestión es que al terminar el vídeo del otro día, me metí al Discord de Apex Point Donde todos los desarrolladores del juego me conocían, me felicitaron por los vídeos, me lo agradecieron una barbaridad Ya habían corregido todos los problemas de los que me quejé en 6 horas después de la publicación del vídeo Y a mí eso me flipó Creo que ya han metido un sistema de guardado, han arreglado muchísimos bugs Veo compromiso con el proyecto, ¿vale? Yo no intento venderos absolutamente nada Es simplemente un juego que me gusta mucho, que os ha gustado Y veo compromiso con el proyecto Veo muchas ganas, veo mucha hambre, veo a gente de verdad talentosa Y es un proyecto que me hace mucha ilusión Es cierto que ha habido muchos proyectos que me han hecho ilusión De los que luego me he arrepentido tal vez de hablar demasiado bien de ellos Por ejemplo, PXN nunca llegó a sacar otro aro De ese volante que tanto me gustó, que tal Pero bueno, vale Y la cuestión es que si queréis jugar al juego Lógicamente tenéis su Patreon, no hay Os dije que si os suscribíais a la Tier 3 Desbloqueabais el acceso al juego y podíais jugar a lo mismo a lo que yo estaba jugando Lo que yo no sabía es que la Tier 3 no es el último nivel en el Patreon De los desarrolladores de Apex Point No, tenemos un nivel 6 Que como podéis ver está a la altura de Agua de Baño Gamer De Label Delfín Priorities La cuestión es que esa Tier de nivel 6 Que vale 100 pavos Desbloquea la opción de poder solicitar a los desarrolladores Que metan el coche que quieras en el juego Obviamente será una versión un poco pirateadilla Por así decirlo No tendré emblemas y tal como los coches del juego Pero ya me entendéis Y a mí se me encendió la bombilla 100 pavos es mucha pasta Vale, de hecho Aquí es donde empieza No quiero que penséis que estoy mendigando ni nada Lo de siempre Pero quiero comentaros mi situación Y es que los meses después de Navidad en Youtube No sé si sabéis que son un poco duros Y no, estoy generando mucho dinero Si le restas las cuotas de autónomos 300 pavos El IVA, el IRPF Ahora mismo De no ser por otros menesteres Yo sería 500 eurista Entonces Pagar 100 euros por la Tier 6 Se me hace un poco hiriente Digamos Hasta que sea capaz de imprimir arroz En una impresora 3D Va a estar complicado Entonces se me ha ocurrido una idea No puedo hablar mucho de esto Por motivos obvios Pero todos sabéis que Youtube No es mi única fuente de ingresos Así que seré breve En la descripción Tenéis unos enlaces Para comprar vuestros juegos De PC más baratos Ahora ha salido el juego ese De Harry Popper Y todas esas vainas Mira, nene Si te estás planteando Comprarte cualquier tipo de juego O lo que sea Si lo haces a través del enlace De la descripción Y yo puedo ver un ligero repunte De personas Que me están haciendo caso Por así decirlo Me comprometo a pagar Esa Tier 6 Y meter el coche Que queráis En los comentarios De este vídeo Podéis dejar el coche Que os salga de los huevos El comentario Con más votos Y siempre y cuando Note yo Que usáis Esos enlaces De la descripción Tanto el sorteo Como la venta de juegos Y tal El sorteo es gratis Por cierto Pago la Tier 6 Y meto en Apex Point El coche Que os salga de los huevos Comentarios Poned coches El que más votos se lleve Mejor Asegúrate de que nadie ha puesto El coche antes que tú O vas a dividir las votaciones De verdad No quiero parecer un mendigo Ni nada Pero ¿Qué os parece la idea? Yo no me lo puedo permitir Y odio mendigar Así que Si me echáis un cable A través de terceros Metemos un coche El que queráis Y si lo pago Y al final No consigo lo que necesito Meto el Fabio Y a tomar por culo Bien Ahora es cuando voy a meter El anuncio de Instagaming Y además Voy a poner el capítulo Justo cuando empieza El anuncio de Instagaming Para que todos esos cabrones A los que no les importan Mis sentimientos Ni mis proyectos Se lo coman también No en serio nenes Muchas gracias De no ser por esto Ningún vídeo sería posible La realidad es esa Las cosas están bastante jodidas Y me ayudáis muchísimo Pero no quiero sacaros el dinero Si quisiera hacer eso Estaría todo el día Haciendo directos Y no hay nada de malo En ganarse la vida como streamer No estoy diciendo que los streamers Son Sean todos unos sacacuartos Que se aprovechan De la soledad De las personas Para que les tiren pasta Fingiendo interés por ello Bueno los hay que sí Pero como norma general No Solo que a mí Sabéis que me sienta muy mal Que me donen dinero No me gusta nada Entonces prefiero Adquirirlo mediante proyectos Que elaboro con empresas Y ya se ocuparán ellas De poner el dinero Y lo que sea necesario Y vosotros en vez de tirarle pasta A un demacrado de mierda Que no tiene ni título universitario Ni ni siquiera de bachiller Os habéis comprado un juego Y habéis ayudado a este pequeño vagabundo Así que nenes No voy a alargar esto mucho más La canción del día es Dive Skin game You know Dive save my life Así que nenes Vamos al simp mulador Tus juegos de PC Más baratos en No espera No Esta era la del alien Me he rayado Perdonad Cansado de que jueguen con tus sentimientos Pues ponte tú también a jugar Gracias a las claves que venden en Instagaming Ya os recomendaba incluso antes de Unirme al programa de afiliados Así que enlaces en la descripción Nenes Novia nativa española Que estudie inglés Para cuando me tenga que emancipar a México Después de haberos robado el dinero No incluida a través de los pedidos Bueno Nenes Estamos Fijaos que ya nada más Empezar aquí en Steam Ya tenemos una actualización De 72 megas Así que la voy a poner Y es que Desde que empecé a grabar el vídeo Ya han anunciado Que va a haber que grindear En carreras Y cosas por el estilo Es que Tío Avanzan tan rápido Que para cuando Escriba una cosa En el guión de los vídeos Ya han avanzado 10 Es una locura En fin Creo que con esta actualización Ya deberíamos tener sistema de guardado Eso significa que podré jugar A triple monitor Cosa que no he podido hacer previamente En ningún vídeo de Apex Point Muy bien Vamos abriendo el juego A ver que es lo que nos vamos a encontrar Vale chavales No os lo vais a creer Pero llevo grabando 5 horas Y justo han actualizado el juego Y han implementado Una serie de cambios Que me han hecho tirar Por toda la borda Todo el tureo Que he hecho del coche De hoy y tal Porque creo que era más interesante Así De hecho como podéis ver En efecto nada más entrar en el menú Ya tenemos una serie de sistema De guardado y tal Y cargar partida Nosotros le vamos a dar A new game Vale Y como podemos ver También nos aparece Un menú ya de introducción Un poco más serio Y no tenemos El botón mágico De moderlode Se acabó El ser el hijo de Bill Gates Se acabó It's over Empezamos modo Street League al Racing Esto empieza a ser ya otra vez Need for Mucho Speed Lo que pasa es que sí son dos Este episodio va a ser un poco diferente A los otros que hicimos de este juego Porque vamos a ir muy pelos de pasta Como podéis ver Empezamos con 2.600.000 yenes Así que bueno Vale Voy a rolear un poco ese asunto Como podemos ver Los gráficos parecen haber mejorado un poco Y nada Lo primero que voy a hacer Va a ser configurar todo Porque Esto de configurar Por ejemplo El volante Es algo que había tenido que hacer En todos los demás vídeos Pero no os lo he enseñado Esto en todos y cada uno de los vídeos Cada vez que cerré el juego Cada vez que lo volví a abrir Ha sido un puto infierno Pero eso se acabó Gracias a Dios Ahora podemos guardar partida Fijaros como además Me detecta todos los ejes Todo, todo La verdad que el juego está Bastante Escaso de contenido Y no demasiado pulido Pero está bastante terminado En lo que serían Los cimientos Porque hay muchos juegos modernos Que no me detectan Ni siquiera Todos los ejes Que tengo por aquí Y aquí me detectan Absolutamente todos Y cada uno de los periféricos Así que Q2 para ellos Esta es oficialmente Nuestra primera incursión En lo que parece ser Ahm Un modo bastante precario De historia Vale Así que A ver que tal nos va Configuramos por último Los ejes Que por algún motivo Me pone el volante Con zona muerta Otros ejes Me los pone invertidos Y con zona muerta Así que eso se arregla En un segundo Y bueno Ya estaría todo Así que Con estos 2.600.000 penes Tendríamos que ir Al concesionario de segunda mano Y comprar el vehículo Que me sale Esa de la polla Pero el problema es que Hoy estamos bastante pelados De pasta Así que Vamos a pillar Este Mazda RX3 De hecho Es exactamente igual Que el que me ha aparecido En la anterior versión Del juego Nottingham Money Vale Pues no podemos comprarlo Así que os voy a dejar Con la introducción del coche Que he hecho En mi otro intento de grabación Joder hermano Pero Cabrón Tu AE86 Tiene tuberculosis Pero Bueno Ya hemos probado el AE86 Ya hemos probado el G6 Y nos queda por probar En efecto Este vehículo de aquí El LA2 Que si mal no recuerdo Es un Mazda RX Creo que en concreto Se trataba del RX4 Bastante poco conocido Si me preguntáis Es sorprendente Que hayan metido esto Antes que un RX8 Cosas por el estilo La verdad que me alegro Creo que RX Hace referencia además A que el motor es rotativo Bueno de hecho Que coño Pues eso lo tengo que poder mirar ¿No? Ok Si si Es un rotativo Tenemos rotativos En este juego Bro Me parece un despropósito Esto chicos De verdad Que más tengo que enseñaros Rotor housing Si 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 Tiene que Si La madre que me parió Vale bueno Tenía fama de ser una auténtica Tragadera De gasolina Creo que oscilaba Los 130 caballos 110 Dependiendo de El país donde se vendiese Y la normativa Anticontaminación Que tuviese que cumplir Y bueno Se vendía con una caja De cambios De 5 velocidades O De 3 relaciones Vamos Tienen menos relaciones Que la persona promedio En este canal En la persona automática O sea Joder Pero bueno Supongo que No sé No sé Será un coche bastante mítico Por el motor rotativo Tracción trasera Seguro que es una combinación Bastante interesante Así que Lo vamos a comprar Y le vamos a dar caña No creo que sea muy personalizable Dado que es rotativo Pero bueno Lo primero que vamos a hacer Va a ser comprarlo Joder La inflación Bastante caro Me voy a quedar bastante pobre toncio Vale Y aquí estamos Vale Y ahora que sabéis más sobre el coche He vuelto He vuelto al concesionario de segunda mano Y oh Este no me lo puedo permitir Ojalá hubiese una versión rustida Que nadie quiere comprar Que estuviese más barata Oh dios Odio mi vida De verdad Por supuesto que podemos comprar esta Como no Diferencial Soldado Perfecto Dirección soldada de Kid Keo Cuantos kilómetros tiene 392 mil Y nunca circuito Perfecto tío Es justo la unidad que estábamos buscando No le falta ninguna pieza Parece que ninguna pieza ha tenido que ser jamás reparada Llantas de chapa en el eje trasero Di que si campeón Y tenemos las modelo 1887 Del Modern Warfare 2 Como tubo de escape Es ideal Es la unidad que estábamos buscando Comprar Perfecto Vamos a probar este cacharro Vemos que funciona todo Lo primero lo más importante es ese sonido de motor rotativo Vamos a comprobarlo Bastante logrado Bastante logrado el tema del sonido rotativo Sobre todo en un juego De esta índole Pero bueno Vamos a poner la cámara Oh Dios mío Otra vez volantes por telekinés Dios es que le da hasta asco tocar el volante No me extraña Yo no Insisto Yo no compraría estos coches Sin una luz ultravioleta Pero bueno Vamos a dar un paseito por ahí Vale Por aquí no viene nadie Vamos allá Disfrutemos de ese diferencial soldado Madre mía ¿Cómo va esto? Parece ser un vehículo perfecto En términos de drifting Y es bastante interesante ver otra cosa Como que como podéis ver El minimapa ha cambiado Ahora que el minimapa Madre mía Tengo que tirar del freno de mano Picando el embrague Porque si no calas el coche Me pasaba también en el carcross Que utilicé en el Fiat Rally Star Hay que ser bastante cuidadoso con estas cosas De hecho Es curioso porque se endurece bastante El freno de mano Si intentas tirar Sin haber pisado el embrague Pero bueno Como podéis ver Tenemos ahí una especie de circulito azul ¿Vale? En esta nueva sección del parking O lo que cojones sea Dios no tiene potencia Se muere Se muere bastante Pero bueno Puede derrapar gracias a ese eje trasero bloqueado Diferencial soldado Lo que cojones sea Madre mía Lo derrapas muy fácilmente No estoy alcanzando el ángulo de dirección Óptimo digamos Pero se derrapa bastante bien Pero bueno Como podéis ver Se han establecido una serie de pruebas De drag y de drifting en el mapa Mediante las cuales Cuanto mejor sea nuestro resultado Más dinero nos van a dar Para poder trucar el coche Así que bueno Estas son un poco las primeras impresiones del vehículo Y la verdad es que Parece ser totalmente Un vehículo orientado al drifting Ya os lo voy adelantando Y llegamos Como podéis ver A nuestra primera prueba Que va a ser un drag Venimos aquí Y podemos hacer Una carrera de drag No contraías ni nada Eso no será Implementado Hasta la versión final Del juego Tenemos Vale no tenemos Ni octavo de milla Ni milla Tenemos solo cuarto de milla Y tenemos una serie de premios Que vosotros no podéis ver Pero es básicamente Drag de cuarto de milla Si tardo más de 20 segundos Me pagan 5000 pavos Si hago menos de 20 Me pagan 10.000 Menos de 15 15.000 Etcétera Etcétera El resto Ya si que podéis verlo Entonces Vale Vamos a ver que tal Se comporta este cacharro Haciendo el cuarto de milla Let's go La verdad que no pone Demasiadas dificultades Para traccionar A pesar de tener Unos neumáticos Más espartanos Que la guillotina Vale Que tienen que estar Hechos madera Paja Yo que sé Y vale Vamos a hacer el cuarto de milla En más de 15 segundos Por lo que veo Pero menos de 20 Así que nos van a dar 10.000 pavos Eso es Hemos hecho el cuarto de milla En 17.095 Bienvenidos O sea Y hemos cruzado la línea de meta 123 kilómetros por hora La madre Que me parió El 0 a 100 En 11.5 segundos Menudo cepazo Vamos a volver al garaje Y vamos a ver Si podemos bajar ese tiempo Es lo que os digo chicos Normalmente tuneamos El coche por el exterior Y tal Y el interior Y esas vainas Y el motor Pero hoy no tenemos Modern Lode Así que va a haber Que rolear esto bastante Tenemos 909.000 yenes Así que Tendremos que priorizar El mejorar Tanto el motor Como el agarre Así que vamos a potenciar Esto todo lo que podamos Echemos un vistazo A ver la mierda Que hemos comprado Y como podemos ver De primeras Tenemos un carburador Dual Sin filtros Ni pollas Este no es el que trae De origen el vehículo Ya os lo adelanto Y un motor rotativo Que honestamente No entiendo Nunca estudié estos motores Más allá de su funcionamiento Y tal No sé cómo se desmonta No sé absolutamente nada Sobre estos motores Han arreglado un bug Por el cual No podías volver a montar El motor que me ha traído La cavidad del rotor Uno Perdonadme si no estoy tan profesional Como en otros videos Pero es que no sé Nada de motores rotativos Montamos aquí Lo que debe separar Las cavidades Motrices Por así decirlo Ponemos aquí La cavidad Del rotor Dos Metemos el siguiente rotor Sería lo suyo ¿No? ¿Dónde coño está? Bueno Colectores de escape Admisión Con su carburador Reparadito Eso es Perfecto Pero no le hemos montado El rotor Ni nada por el estilo Pero bueno Este cacharro Tiene dos rotores ¿No? No me lo habréis vendido Con un solo rotor En plan Como quien le roba Un cilindro a un motor No lo creo El eje trasero También está Completamente destruido Y eso nos estará Privando de Bueno Poder derrapar En condiciones ideales Digamos Así que Vamos a arreglarlo también Oh Vale Perfecto Joder Es que esto me da Para hacer una serie Me estoy agobiando Un poco chavales Porque es que La vaina es esa Es que Ahora ya Voy a tener que andar Jugando todo el rato Y tal Pero bueno Vale Vamos a reparar el eje Que estaba al 0% Nada más y nada menos Y le montamos de vuelta Todas las piezas que tenía Eso es Que no estaban en malas condiciones Ballestas Cojonudo Primitivo Medieval Me encanta Lo único más antiguo que esto Que conozco es la guillotina Así que Cojonudo Tengo curiosidad Veamos que tal funciona el vehículo Ahora en la prueba de drag Bueno Yo creo que está más que claro Que el coche corre Mucho más que antes Y se derrapa Bastante más fácil Vale Hemos llegado a la sección de drag Veamos que tal el resultado Vamos allá Hostia Ahora ha traccionado mejor Y ha patinado mucho más La segunda Es extraño Se nota que el coche funciona mejor Pero bueno A ver si conseguimos bajar ese tiempo Un segundito Más o menos O así 15 15 15 072 Estamos muy cerca De bajar la barrera De los 15 Lo cual nos ayudaría mucho Económicamente La verdad que el coche Es espartano De la hostia Vale De hecho Si pongo la cámara exterior El volumen está tan alto Santa madre Oh Volta pin En fin La cuestión es que Además de pruebas de drag También tenemos Pruebas de drifting Si miráis En el mapa Ahí abajo Veréis un circulito rojo Que se asemeja a mi ano Cada trimestre Eso son pruebas de drifting Y esta build La quería hacer de drifting Se me va a complicar Con el tema De no tener dinero Pero bueno Haré lo que pueda Entramos por aquí Eso es Y ahí tenemos La prueba de drifting Veamos que me piden Drift ginkana O time attack Ah Pero el time attack Todavía no está disponible Que pena Vale Pero tienen planes De tener para todos Parecen querer atraer Tanto a gente del mundo Del drag Como del drift Como del time attack Grip Drag Drift Cojonudo tío No te queda mucho más Que cubrir Así que vale Drift ginkana Tres minutos Pruebas demasiado largas Y no sé si me darán dinero O tal vez me darán Una cantidad de dinero Proporcional A los puntos Que yo obtenga Pero bueno No debería tener Demasiadas dificultades Total score Más 1500 Vale Hostia Es un poco difícil Derraparlo Me recuerda bastante A la vida real A cuando estuve yo Derrapando un serie 3 En un circuito Y tengo que tocar ahí Y me dan puntos Que guapo Vale Pues estoy aquí Aprendiéndome el circuito Un poco todavía Si tiras los conos Te quitan tiempo Restante Para seguir derrapando Pero bueno Es muy difícil Joder Es muy difícil O sea A ver No es muy difícil Vale Pero se nota que habría Que pulir algunas cosillas Del coche Y desde luego Yo soy muy malo Haciendo drifting Pero bueno Lo hago Ay ¿Ves? No me gusta nada Que no puedas meterle Más ángulo al volante Para recuperar el derrape Eso la verdad Que es una pena Es una pena Supongo que habrá que trabajar En el setup Para corregirlo Vamos a cambiarle el interior También Porque este volante Es absolutamente espantoso Y el cuadro de instrumentos Es intercambiable Estaba al 0% Es intercambiable En este vehículo Así que le ponemos El nuevo volante Y el nuevo dashboard Que es ahí en cuero En cuero Voy a desplegar el asiento De en medio de atrás Para esnifar cocaína Vale Y ahora que lo tenemos Le pongo en esa agujita Me ha salido guapa Y ya está Y aquí no ha pasado nada Vale Vamos a intentar completarlo Cambiamos ese freno de mano Por este otro Que me ha gustado más De una llave inglesa Es bastante sensato Que si yo he montado este coche Tarde o temprano Necesitemos esa llave inglesa Más pronto que tarde De hecho Y por último Me arruino comprando Ese paragolpes delantero Que creo que es lo último Que nos falta ¿No? Bueno no parece que aquí Nos falta otra pieza Que putada Hay algo aquí dentro Que pueda vender Este alerón queda feo De cojones Al hoyo Molaría poder pillar también Las piezas de segunda mano En un desguace Igual que podemos comprar Los coches de segunda Vamos a pintar el coche O lo que queda de él Puta chatarra de mierda Ah Vamos a pintarlo Yo creo que este toque batman Le puede sentar Bastante bien al vehículo Así que es lo que vamos a hacer Que pedazo de mierda Más marronero Me he comprado Bro No se si las llantas Son pintables Ostia Le he pintado Ala He pintado el separador Que curioso He pintado el separador Y la llanta Puedes pintar solo el separador Que fuerte tío Puedes pintar solo el separador Que guapo Muy bien Pues el coche Va tomando forma A pesar de que estamos Completamente arruinados Bienvenido sea Oye Se me ha ocurrido una cosa Y si En vez de hacer derrapes Yo puedo venir aquí Y hacer así Marcarme unos Unos donuts Ajá Y así hago dinero Infinito ¿No? Una cosa que debería Ayudarnos bastante Con el tema del drifting Es cambiar la cremallera De dirección Que se encuentra aquí Tiene la de serie Vamos a probar A montarle una buena Esta de aquí Admite hasta 42 grados De giro Que son como 15 o 16 más Que la cremallera De dirección Que tiene el coche Por defecto Así que Ahora que la tenemos Montada Debería ser más fácil Hacer drifting Porque las ruedas Van a poder girar Un mayor ángulo Vamos a hacer una cosa Para extraerle más potencia Hemos reparado el motor Pero no hemos cambiado Los housing O las cavidades De los rotores Eso significa Que si los cambiamos Por unos que venden En la tienda Debería ir mejor Y es que si venimos aquí Tenemos cavidades Bridge ported Y peripheral ported No entiendo Que quiere decir Absolutamente Ninguna de ellas Pero tienen pinta De ser diferentes A las que tiene Por defecto el coche Así que Deberían dar más rendimiento Vamos a comenzar Poniéndole la bridge port Esta tan extraña Y fijaros Le podemos hacer un swap Le podemos meter Incluso el motor Del AE86 Que tenemos por aquí Y ahora este cacharro Debería estar dando Más potencia Veámoslo En efecto Y parece que revoluciona más Y hemos incrementado 30 caballos la potencia Vale Vamos a derrapar Hostias Ahora esto Si que empieza a ir Bastante más desbocado Y siempre puedes Recuperar el derrape Porque puedes meter Mucho más ángulo De dirección Pero la dirección Va demasiado nerviosa Me gustaría que fuese Más torpe En el inicio de giro Pero Y como que revoluciona más Y suena más El coche Madre mía Vaya tragadera De neumáticos Tenemos montado Ahora mismo Y ese embrague Ese embrague No se está tragando Toda la potencia Que debería Ahora es tan fácil Que no tengo Ni que usar El freno de mano Siempre tengo más giro Siempre Siempre Ve que me voy Que no Y lo vas controlando Así Ya no tengo Ni que usar El freno de mano Que pasada Mira Ahí casi lo pierdo Pero no No Siempre puede más Que pasada Hostia Me he pasado ahí No Lo ha hecho Lo ha hecho Es que ya se hace El parking entero De lado Tío Sin freno de mano Ni nada Solo tienes que ir Corrigiendo con la dirección Y jugando con el gas Joder Vale Veamos que tal ese drag A ver si conseguimos Bajar esos 15 segundos Malditos Aceleramos a tope Y ahora va a patinar Mucho de atrás Tiene pinta Tal vez haya cambiado Un poco tarde Pero tenemos Bastante más potencia Así que el agarre Tampoco ha debido Influir demasiado A ver si conseguimos Hacer esos 15 segundos Que tanto queremos luchar 14 15 Exactos Me cago en la puta A 157 kilómetros Por hora Nada más y nada menos Ya hemos ganado Bastante velocidad Vamos a cambiarle De nuevo Esos puertos Y ahora Le metemos Los Periferal Eso es Este y este Y ya estoy Completamente arruinado Vamos a ver Que tal la prueba Da y no Que resultado nos da Me gusta mucho Esto de Ir evolucionando Tu coche Y poder cogerle Cariño Tío A ver si A ver si da 170 caballos No sé Mala Pero si parece Un Mazda 787B A tomar por culo Vale Si hemos ganado Patencia Solo le falta Un turbo Tío Creo que la última Cosa que le podemos Cambiar Es la transmisión Por una de competición Y ese embrague Tiene buena pinta ¿No? Que tal está Al 35% Vale Pero parece trucado Y listo Para aguantar Bastante Nos falta un poco De dinero Para comprar Las piezas Que quería Comprar Ahora Así que Dejémoslo En que No nos va a hacer Falta Aire acondicionado Para este vehículo Nunca más Dios Esto si que es Street legal Racing Memories Y le montamos La nueva transmisión De rendimiento Y el eje de transmisión Y este embrague Pues bueno Lo vendemos Por si a alguien Le interesa Y yo creo que Este motor rotativo Ya no se le puede Sacar más potencia Chicos Muy bien Pues comprobemos Ese 0 a 100 Ahora Yo creo que este coche Puede salir en tercera ¿Me equivoco? Tercera es Launch control Con estos neumáticos Vale Vamos a salir en tercera A ver ese 0 a 100 ¿Qué tal? Parece que bien Patina un poco Pero launch control Total No patina el embrague No es el diferencial Haciendo cosas extrañas En línea recta De lo mucho que corre 14 Ya está Hemos hecho un sub 15 De 0 a 100 En 6 segundos La cosa La cosa Está cambiando Bastante ahora Vale Se me ha ocurrido Que para solucionar El problema Que tenemos De que el inicio De la dirección Es demasiado nervioso Y me gustaría Que fuese más débil Le voy a meter Un grado de TOW Es decir De convergencia Los neumáticos van a mirar Hacia adentro Tengo un vídeo de setups En el que de hecho Lo expliqué mal Dije que eso Añadía Digamos Rapidez a la dirección Pero esto se debe a que Lo vi en un documental De Formula 1 En un programa de Formula 1 Y la geometría De suspensiones De un Formula 1 Anti-Ackerman Así que algunas cosas Funcionan al revés Esto en realidad Lo que hace es Hacerlo más torpe De dirección Así que ahora debería ser Un poco más fácil Menos nervioso Ale Joder El grindeo Es real Pues chicos Por increíble que parezca El coche ya está terminado De verdad Me encantaría enseñaros Alguna cosita más Pero no creo que a este motor Se le pueda sacar Mucha más potencia Porque si venimos Aquí a engine Pues no hay Muchas piezas Más que parezcan Sacarle potencia Tal vez algún día Probemos hacer un swap O algo Pero Voy a hacer una última cosa Para despedirnos del coche Que como podéis ver Por cierto Está apuntando un poco Hacia arriba Porque lo he bajado de atrás Para que sea un poco más rallycross Ahora se drifta Con la polla Se drifta muy fácil Está muy guay Cambiarle estos neumáticos Nos ayudaría un montonazo Con el 0 a 100 En la prueba de drag Pero no tengo dinero Ahora es complicado Conseguir dinero Y el tema es que además Sin rivales ni un modo historia Se va a hacer un poco repetitivo El tema de conseguir el dinero Así que No sé hasta qué punto Se deberían replantearlo De tener el botón mágico Para conseguir dinero Pero No obstante Me gusta mucho Por donde está yendo este juego Y quiero Ponerme la GoPro En triple monitor A ver si conseguimos hacer Que esto funcione No sin antes Echarle un vistazo al coche En el modo foto Y es que como podéis ver La verdad que tiene piezas Bastante guays De tuneo Como podéis ver Aquí he puesto píldora roja Píldora azul Tú decides Tú decides Cual vas a necesitar Para la vejez Pero bueno Ha quedado bastante guay En la parte trasera También he podido Ponerle Unos foros A los que pone Apex La verdad Quedan bastante guays Aunque no están iluminados Por abajo Desconozco los motivos Pero bueno Me quedo con la mitad izquierda Antes que con la mitad derecha Ahora que Van No está y no se puede poner celos Pero bueno Y me he dejado la ventanilla Pero da igual Porque vamos a llevar el brazo Por la ventanilla Todo el rato Me he equivocado Porque es asiento derecho Que putada No pasa nada Habrá que convertirlo Pero ha quedado bastante guay Da bastante el pego Como el coche de drifting Funciona bastante bien Me faltan unas pegatinas Para dejarlo bastante guay Ponerlo en las llantas verdes ¿No? Pero dada que estas son Las limitaciones que tenemos Ahora mismo con el vehículo Yo creo que ha quedado Bastante guay Vale nenes Pues para complementar La chapuza de vídeo Que estoy haciendo una vez más He querido hacer Un pequeño point of view Derrapando nuestro nuevo coche Y el primero que por cierto Vamos a tener guardado En el taller El juego Es un milagro Que pueda mover triple monitor Si quiera De hecho técnicamente No es triple monitor Fijaros en la distorsión Que hay por todos lados Porque se piensa Gracias a Envidia Surround Que es simplemente Un monitor muy grande Pero bueno Así nos podemos hacer Un poco de idea del asunto No he encontrado la manera De poder desactivar El mirar hacia la curva Lo cual el triple monitor Es una movida Pero bueno A ver que tal Queda Vamos a arrancar por aquí Eso es Ahí lo tenemos Y vamos a dar un paseito Cuidado con calarlo Eso es Se gira la cámara Al mover el volante Y sé que es mareante Pero What the fuck Lo de que el coche no gire Es algo nuevo Es un concepto nuevo Que se me ha escapado ¿Por qué mi coche no gira? Madre mía Mirad como se ve Esa vaina de ahí Parece que se apaña Y ahora lo instalamos Y ahora El puto coche Debería funcionar De una puta vez Y ahora Joder Por favor Funciona bro Madre mía Venga Vale Pero bueno Pero bueno Era sobre todo Para que podáis Tener una experiencia Un poco más cercana A lo que yo veo Y creo que los del juego También se lo merecen Y se lo quería aportar Fijaros que Fijaros que ángulo Y la cantidad de potencia Y la cantidad de potencia Que tiene este coche Es como si no fuese necesario Prácticamente Así que venga Vale Salimos en segunda Eso es Y de hecho nos vamos a quedar En segunda Yo creo Ahora driftarlo Es mucho más fácil No es mágico No es mágico Y si te pasas del ángulo Pues puede que las pases putas Y desde luego El derrape No es lo más fluido Que habéis a ver En vuestras vidas Pero bueno Como ya no voy a tener Escusas para subir Vídeos de este juego Pues quería Despedirme con un pobo Aunque esté todo el rato La cámara mirando Hacia la dirección De la curva y tal Como podéis ver Es un juego Que le faltan toneladas De cosas por pulir Y toneladas de contenido Por añadir Pero es que solo la base Es tan atractiva Cosa que no puedo decir De muchísimos otros juegos Chicos El rendimiento por cierto Como estáis viendo También es mejorable Y los level of details De las sombras y tal Pues también son bastante mejorables Tengo muchos bajones y tal Pero insisto Es que este juego Está en putos pañales Por eso me ha preocupado Un poco cuando he visto Por el Discord Que estaban planeando ya Un poco la fecha De lanzamientos de mi niño Pulid el juego Incluso No saquéis juegos No saquéis coches nuevos Mejor dicho Y ya hablaremos De sacar el juego Y esas cosas Que ahora mismo está Muy verde Las he pasado bastante putas Para poder jugar A triple monitor siquiera Madre mía Brilla demasiado el suelo Ahí yo creo Parece que estamos un poco En invierno nuclear Fallout wannabe Pero bueno También molaría tener Más pistas de drifting Toma Me he comido ahí Todos los conos Sí De hecho Alguno lo he tirado al suelo Porque lo acabo de pasar Por encima Oye Ni tan mal ¿No? Ni tan mal Ahí tocamos Toquecito ahí Guay De puta madre Tiramos de pincho Esta curva Se me da fatal Siento que ahora Como que se muere más No sé si porque tiene Más agarre o algo Si se habrá desconfigurado Algo Debido a que el sistema De guardado todavía Es bastante precario Pero bueno Lo dicho nenes Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Aunque me haya quedado Muy chapucero Llevo aquí grabando La friolera De 8 horas De hecho por eso Vanellana está Porque ha terminado De estudiar ya y todo O sea que imaginaos Cuando una chica dice Eso es verdad Así que imaginaos Si llevo tiempo Aquí grabando Ahí me venía arriba Ahí me venía arriba Qué mal se me da El drifting La madre que me parió Pero bueno nenes Lo dicho Espero que lo hayáis disfrutado Le estoy dando el toque Al máximo Y quería hacer Una build de drift Y veo que en este juego No es demasiado difícil Y es que en la vida real Derrapar normalmente No es tan difícil Como en los videojuegos Yo he derrapado Y la complejidad No era tan grande Como en muchos otros juegos Como Drift 21 Y tal Que hemos probado En el canal La verdad que era bastante fácil Y bastante resultón Pero bueno Venga un último derrape aquí Pasamos cerquita Eso es Ha sido un final Ha sido un final bonito Así que bueno nenes Espero que lo hayáis disfrutado La verdad que me ha quedado Un Frankenstein de video Porque insisto Ha sido una auténtica putada Tener que regrabar todo Porque cuando estaba terminando el video Han actualizado el juego Al mejor el sonido del coche Han parcheado algunas cosas Y he dicho Bueno venga a la mierda De hecho estoy por si dejaros Con algunos de los mejores momentos De la primera grabación del video En plan Deje el coche de Bosozoku Y todo Ah ok Ok Ya sabéis Si queréis matar dos pájaros De un tiro Y tener simulador de conducción Y de vuelo al mismo tiempo Este es vuestro juego Las supresiones necesitan Un poco de refinamiento Vale Es lo que os llevo diciendo Desde el primer video Pero está muy guapo chicos Las físicas son cojonadas Interior puterazo Que guay Driver seat V2 Vale Asiento de cuero Uh Pues al final Irónicamente Creo que estoy haciendo Un Bosozoku De esos Es curioso porque Creo que vamos a tener Los Bosozoku Del Need for Speed and Bound Antes que Need for Speed and Bound Y lo de los tres retrovisores Le da el toque Es un trampolín olímpico De varias alturas No lo malinterpretéis Este color negro Con las llantas Un poquitín rojo La verdad que le dan El toque Batman Que necesitaba Es una pena Que ya no vaya a moderlo Porque complica bastante El tema de la grabación Pero me gusta La senda Que está tomando Este juego Por cierto Tengo un premio Para los que habéis llegado Tan lejos En este video Y bueno Yo creo que no se os va a hacer Tanta sorpresa Pero bueno Aquí abajo Desbloqueamos el level Ultimate 100 euros al mes Es más Me vais a permitir Hablar en inglés Un momento Para los chicos De Apex Point Que estarán viendo Esto Yo guys Absolutamente Astonishing job I really enjoy Your game I was actually Hoping to lose My virginity But you know Who gives a shit About it anyway I'm gonna do this So you owe me One car ¿Cómo eren a todo guys? Now you owe me A ten second car En fin nenes Dejad por la descripción El coche que queréis ¿Vale? Porque yo voy a pagar Los cien pavos más impuestos Dejadlo en los comentarios ¿Vale? Y a ver si podemos ayudar A estos chavales Que me quejo yo De lo que cobro Pero se están levantando 700 euros al mes Que es más o menos Lo que me queda A mi limpio Y soy el que juega al juego No el que lo crea Como podemos ver Con esta donación Podemos hacer que este sueño Se cumpla Mucho antes de lo esperado Y les permitiremos Trabajar más duro Y más a menudo En el juego Recibiremos acceso Instantáneo Alante del juego Así que poco a poco Voy acumulando las claves Y aparecerá nuestro nombre En los créditos Yo guys You know I don't want my name On the credits I want the name Of my community So if you could put Something like believers Or something like that It would be nice En la descripción De YouTube I don't care about this Don't worry man Y en todos los lugares Que podamos ponerlo En el mapa I don't want this game To feel like Billy Cherokee And friends Play Street Legal Racing 2 So You don't have to do this Also guys I just want to help you Y pondrán un coche O un kit De nuestra erección Y será añadido al juego Puede llevar un poco de tiempo Pero no será olvidado Ok Será como el Philbear Ese que se compró Heiki Más otros beneficios De tiers más bajas Beneficios de discos Y tal Bueno en fin Venga El mod más caro De mi vida E inmediatamente Lo cancelo Porque oficialmente Mi situación financiera Ha cambiado Así que bueno nenes Eso ha sido todo Por hoy Si queréis acompañarme En el sentimiento Sabéis que podéis utilizar Los enlaces de la descripción Para que Mi madre no me eche de casa Con ese entero De que me he gastado 100 pavos En una especie De pre-alpha Pero bueno Me agrada saber Que estos chicos Creo que gracias a esta Tier 6 de Patreon Me acogerían en su casa Sin problema alguno Y bueno nenes Como siempre Un abrazo muy fuerte Pesos en la boda de frijoles Y salen a ver nenes Bueno nenes Os dejo por aquí A Heiki El alien de Air Racing Bailante No parlante Como baila Toma baile El Fortnite Cojones Soy yo contigo En fin nenes Si os ha gustado Si no os ha gustado Más bien el vídeo Dadle a like Dadle a like Suscríbete Para más contenido así Y bueno En la descripción Tienes un enlace de interés Que no apoya No folla Así que tienes el Twitch Por si quieres apoyar No puedo prometer Que por suscribirte Vayas a echar un polvo Pero oye Pues no sé A lo mejor puedes financiármelos a mí Dicho esto Tienes también el Instagram Donde aviso a los directos Donde grabamos Muy probablemente El vídeo que acabas de ver Y donde finjo ser normal Y Twitter Donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte Soldados Y Sainara Y podría dejar este outro Para más vídeos